El desabasto de combustible en la zona metropolitana del Valle de México, la Dirección General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México informó que se ha incrementado en 10% el número de usuarios del Mejibus. El Imblubiano, titular de la dependencia, explicó que desde los primeros días de la semana pasada, se incrementó entre 4 y 5% el número de usuarios del Mejibus, en tanto que para el viernes la cifra se ubicó en 10%. Metro y Metrobús registran afluencia promedio durante crisis por gasolina en promedio, el Mejibus transporta alrededor de 300.000 pasajeros al día, por lo que el incremento referido es de 30.000 usuarios más hacia el fin de la semana pasada. Por otro lado, el Mexicable reportó que el incremento de 1.500 pasajeros hacia el fin de semana, podría estar también vinculado al desabasto de combustible en el Valle de México, de 18.000 pasajeros en promedio que se trasladaron los primeros días del año en el Teleférico de Catepec, de los días 10 al 12 de enero aumentó a 19.500 en promedio. Las autoridades señalaron que el abasto del combustible para el funcionamiento de las unidades es suficiente, por lo que no prevén problemas de desabasto por las reservas que los concesionarios tienen del mismo. CDMX nuevo. Cablebus de Indios Verdes a Cuautpec para 2020. ¡Suscríbete al canal!